Tenemos en la línea al maestro en administración de negocios y especialista en temas de petróleo y energía a nivel internacional, el maestro Ramsés Pech. Maestro Ramsés Pech. Participar con ustedes con este programa y muy interesado también lo del seguro que estoy escuchando ahorita. Fíjate que muy bueno, ojalá salieran así las cosas en Comisión Federal de Electricidad o en Pemex, ¿no? En el Pemex mismo porque los precios de los hidrocarburos se van para arriba. Y el día de hoy nos topamos con la sorpresa de que ahora sí ya consignaron al director general de Oceanografía, ¿no, Ramsés? Sí, es lo que estábamos comentando ahorita hace ratito en la comida y estaban comentando que están empezando a hacer las revisiones Pemex. Y sobre todo están viendo cómo pueden ir cambiando la forma de la percepción que se tenía al hacer negocios con Pemex y lo que hemos platicado la semana pasada. Si Pemex quiere cambiar su percepción, tiene que empezar haciendo pues una limpieza y sobre todo entendiendo que hoy en día la transparencia que se hagan en los modelos contractuales va a darle la mayor cantidad de gente que quiera invertir en México. Sí, ya circula la información por todos lados donde dice Aprende Procuraduría General de la República a dueño de Oceanografía. Pero fíjate que yo siento que no es posible que le carguen todo el muerto a una de las comparsas, ¿no? Porque realmente los que han ido sobre regulando la operación de Pemex y de las entes de gobierno, pues son las mismas gentes que están ahí, que están acostumbradas a meterle la mano a lo que no es suyo, ¿no? Y ahorita uno de los puntos importantes que están discutiendo, por ejemplo, en el Senado, que son las leyes sobre los modelos de contrato. El día de ayer lo estaba revisando y hoy en día también en lo que publicó el punto crítico sobre también el régimen fiscal de Pemex, sobre la empresa que tuvieron la idea de ayer. Uno de los puntos importantes es que la gente y las personas que van a hacer el control hoy en las iniciativas de las leyes, como por ejemplo la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Cinegas y también la parte de la competitividad que está el organismo que se tiene, tendrán que ser los órganos que tendrán que ayudarnos a todos los que estamos en esta industria de hidrocarburos y de energía para que se pueda hacer una transformación total y no solo se dé en un grupo o en pequeñas porciones que se puedan tener el manejo de la industria de hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Es que va a haber una gran apertura en donde todos nosotros podemos intervenir, ya sea como empresa, como asesores, como lo que podamos aportar en esta industria, pero lo más importante de esto es que Pemex no podrá y no deberá hacer y continuar con lo que está realizando el día de hoy. Pemex tiene que tener una transformación completa y sobre todo hay que entender dos cosas. Entonces, la reforma energética y la ley de ingresos son los que van a permitir a la nación tener un flujo de efectivo de dineros dentro del gasto corriente por medio del Fondo de Hidrocarburos, que es lo que hay que hacer y que también tienen que echarnos la mano toda la gente que está en el Senado y en la Cámara de Votados, realizar un nuevo régimen fiscal no solo para las empresas que van a estar en los contratos o a Pemex, sino también el régimen fiscal hace una readecuación ahorita en el presupuesto que vamos a discutir dentro de poco, que ya hay que discutirlo septiembre, octubre y noviembre para el dos mil quince. ¿Por qué? Porque el régimen fiscal, acuérdate que nos están dando que el 2.5 de crecimiento nos dieron este año. Sí, que bajó el 2.3, ¿no? O sea, lo habían marcado como 3.9, luego 3.7 y total que vamos en el 2.3 y las estimaciones a nivel internacional dicen que va a estar por abajo del 2%. Y acuérdate que si nuestro, por ejemplo, lo que es el crecimiento es cómo nos van a ver para poder invertir y una parte importante en la ley que se está dando es en la parte del Producto Interno Bruto. Acuérdate que en el Fondo Petrolero nos dice muy claro, se tendrá que asegurar el PES hasta un 4.7% del PIB del 2013. ¿Qué quiere decir? Si el PIB baja en el 2014 comparado con el 2013, ¿qué quiere decir? Que no vamos a tener la misma cantidad de dinero porque está cotado al PIB que se tenga del año del cierre fiscal. Ese 4% vendrá representando unos 200 mil millones de pesos, ¿no, Ramsés? Más o menos eso es lo que nos representará. Se imagina si baja el PIB, entonces quiere decir que tendremos menos dinero dentro del gasto corriente que provenga de la parte de los derechos de los hidrocarburos para que los que pagamos impuestos, el ESR, todos los que pagamos impuestos, pues ahora sí tengamos un poco más de dinero para poder gastar y que haya un flujo de efectivo mayor y que la gente pueda tener más dinero y no se pueda levantar un crecimiento. Pero mientras no haya un régimen fiscal ad hoc a lo que estamos pasando en la geopolítica de la parte de los hidrocarburos, no vamos a hacer. Y si me permites, Eduardo, te quiero dar un dato muy importante que acabo de buscar el día de hoy en la mañana y estoy sorprendido. A Estados Unidos en el 2013 nosotros exportamos 850 mil barriles diarios, que es el más bajo desde 1993. Las exportaciones de crudo cayeron casi el 47%, principalmente por la disminución de la producción de aceite. Oye Ramsés, lo que me han preguntado mucho es, si seguimos con esta política de vender las naranjas para comprar jugo, al final de cuentas vamos a reventar como país, no habría ahí la conveniencia de hacer un equilibrio, de sí vender el crudo, pero disminuir la venta del crudo hacia el exterior y propiciar más que las empresas mexicanas lo transformen y lo conviertan en productos para exportar como gasolinas o como plásticos o como aceites. Entonces, otras cosas que no estamos dando, porque damos nuestro crudo y al final de cuentas tenemos que importar todos los derivados, ¿no? Y por ejemplo, voy a contar este último dato para que se puntualice lo que tú puedas decir y cerramos con esto. Son, Estados Unidos exportó hacia México 427 mil barriles diarios de productos derivados del petróleo, donde el 46% era de gasolinas, el 26% de aceite de combustible destilado, el 10% de gases licuados del petróleo, y nosotros solo exportábamos 68 mil barriles. Si ellos nos vendían 527, 68, quiere decir que nuestra capacidad interna, como tú lo acabas de mencionar, es mucho menor, por lo tanto no podemos generar la mayor cantidad de derivados. ¿Qué es lo que nos puede ayudar la reforma y las leyes secundarias? Es que las compañías que tengan la tecnología e infraestructura vengan a invertir para producir mayor cantidad de derivados que podamos consumir nosotros y en su momento, cuando ya aseguremos la parte energética, poder exportar una mayor cantidad. Pero hoy en día tenemos que hacer un cambio sustancial en la infraestructura, sobre todo en la utilización del gas natural. Y las energías renovables es una parte fundamental que debemos de hacer el día de hoy. Como por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad tendría que hacer una revaluación de cuánto nos están cobrando el kilowatt. Y te lo voy a decir por qué. Tú sabes que en la zona sur-sureste los calores aumentan en el mes de mayo a septiembre. Las temperaturas son tremendas. ¿Sabes cuánto aumenta el recibo? Casi el 50% de consumo de kilowatt. ¿Qué quiere decir? Que tendrías que ganar 50% más de salario para poder pagar lo de la luz que paga. Ya ni tiempo da para trabajar, para juntar el dinero, ¿no? Entonces, te imaginas. O sea, el kilowatt-hora debería ser parejo en todos lados. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, porque los electrones son los mismos. Claro. Al final de cuentas, nosotros producimos esta energía a través del petróleo, pues tendríamos que tener un precio preferencial. No que se homologa al nivel internacional, pero realmente en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos pagan a 10 dólares la hora. Aquí apenas nos pagan el sueldo mínimo en 58, 60 pesos, pero por 8 horas. Entonces, el trabajo equivale a un 400% más. Ramsés Pech, te agradezco mucho por tus comentarios, por tu análisis, que nos pone en perspectiva en dónde estamos y hacia dónde vamos. Les agradezco mucho las oportunidades que nos pueden, que nos están dando para pasar esta información. Y bueno, lo importante es que tengamos la información correcta para tener las respuestas correctas y poder compartirlas con todos ustedes. Muchísimas gracias, Ramsés Pech, maestro en administración de negocios y especialista en temas de petróleo internacional. Gracias. 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 Gracias.